Regresamos, ya son las cinco de la tarde con cincuenta y cinco minutos, tenemos pactada una entrevista con el licenciado Isidro Pastor Medrano. Él es candidato independiente a la gubernatura del Estado de México. Nos decía el agente de Isidro Pastor que por qué damos cobertura a todos los demás y a él no. Por supuesto que sí, los espacios del punto crítico están abiertos a todas las voces. Y sobre todo Isidro Pastor fue el primer entrevistado que tuvimos de los aspirantes a la gubernatura del Estado de México aquí en nuestros espacios. Licenciado Isidro Pastor Medrano, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A ti muchísimas gracias. Sé que estás en un meeting, en campaña, te agradezco infinitamente que te des el tiempo, el espacio para platicar con nuestra audiencia. Tu campaña se ha visto de alguna manera, por decirlo así, austera. Vemos a estos candidatos a estos grandes partidos con publicidad desplegada por todos lados, espectaculares, regalan frijol sin gorgojo, con gorgojo, despensas, láminas, lavadoras, inclusive tarjetas con dinero. ¿Tú qué estás haciendo? Tengo entendido que habías propuesto utilizar los recursos para esta campaña con otros fines, pero no te lo permitieron. Cuéntanos un poco qué es lo que ha venido sucediendo con tu campaña. Yo estoy, gracias, yo estoy platicando con líderes de los municipios a quienes les platico el contenido de mis propuestas y ellos se están encargando de ir a cada una de las zonas a platicar con la gente para que se puedan interesar y participar en este proyecto. Yo sugerí, propuse que al Instituto Electoral que los 910 pesos de financiamiento que me daban a mí se los entregaran a los familiares de las personas hospitalizadas que se encuentran enfermos por alguna circunstancia y que no tienen ni siquiera para las medicinas, ni material quirúrgico, ni para comer, los familiares que están ahí afuera de los hospitales. Le diría al Instituto Electoral que me dijera el procedimiento, se lo pedí por escrito, yo no quiero estar presente, quiero que ellos lo entreguen y que esa gente se vea beneficiada y retea a los partidos y hagan lo mismo porque me parece un despropósito y una inmoralidad que cientos de millones de pesos se vayan a bardas espectaculares en donde quieren ganar solamente el voto de la ciudadanía a cambio de promesas que nunca van a cumplir, tratando de enamorar a la gente cuando hay tanta pobreza, cuando hay tanto atraso en el campo, cuando hay desempleo, cuando hay inseguridad, se me hace, como ya lo dije, una total inmoralidad que más de dos mil millones de pesos se estén tirando a la basura por la misión de mantenerse en el poder o de ganar el poder. Los partidos políticos son el cáncer de este país, todos, indiscutiblemente todos, porque además, ya lo acreditaron, me impugnaron siete de diez partidos, impugnaron mi candidatura y la verdad no tienen ni por qué, sin razón, sin motivo, pero es el tamaño del miedo, no he gastado un solo peso del erario estatal y mira, afortunadamente me llama gente de todo el estado y está en sintonía conmigo, diciéndome que vamos para adelante y yo creo que ya están temblando. ¿Cuáles son las propuestas que tienes en tu agenda, Isidro Pastor Medrano, para convencer a los votantes de que lo que piensas hacer es lo mejor para tu estado? Platícanos de los ejes. Para mí más grave aún que la inseguridad es la falta de ingreso familiar. Por eso estoy proponiendo que el gobierno del estado se encargue de general empleo de manera directa o indirecta a los 423 mil estudiantes de educación superior. De la misma manera meter a la cárcel a todos los servidores públicos corruptos responsables de la inseguridad o responsables del mal manejo de los recursos estatales. Si no se combate la corrupción, no se acabará la inseguridad y también seguirá vigente la impunidad. De la misma manera estoy proponiendo que todos los estudiantes tengan transporte gratuito. Eso es el pago del transporte público todos los días, representa una sangría a la economía familiar. Y también estoy proponiendo que haya agua potable, fíjate. Yo creí que era un asunto superado, pero ahora que me vuelvo a meter a las colonias, me doy cuenta que en la zona de Nezahualcó y Yecatetec, solamente les dan agua potable unas dos veces a la semana y tienes que llenar tu cisterna y si no te quedas sin agua el resto del día. Y vaya que si fuese agua potable, es agua maloliente, casi putrefacta, la que está utilizando la gente del Valle de México. Y de la misma manera estoy proponiendo que el campo se recapitalice, el Estado de México tiene que garantizar que cualquier productor de maíz por lo menos reciba 10 mil pesos por tonelada de maíz. Si esto no sucede en el Estado, entonces vamos a tener gravísimos, gravísimos problemas porque la sociedad está enojada, está agraviada y encima de eso gastan más de 2 mil millones de pesos tirados a la basura en pintar barbes y en poner espectaculares y en regalar cuanta cosa pueden, solamente alivia momentáneamente el padecimiento de la gente, se me hace un despropósito y un exceso. Isidro Pastor, sin lugar a dudas, menos de 50 días ya quedan para la campaña. ¿Cómo piensas organizarte para defender el voto en las casillas? Mira, la gente está muy metida, me han ofrecido que irán a plantarse afuera de las casillas, tendremos un representante propietario y insuficiente por cada casilla, pero la gente acudirá y estará a unos metros de la casilla visitando que en esta inyección las cosas sean de manera transparente. Yo creo que están preocupados los partidos políticos porque no saben cómo va a reaccionar la sociedad y quizás algunos tendrán por ahí malos pensamientos de querer hacer cosas indebidas. Me tranquiliza la situación de que por el alto nivel de competencia de esta elección estarán muy vigiladas las casillas. Sin embargo, no nos vamos a confiar, no me tengo que hacer muchas bolas. En una, estamos extendiendo una gran red de comunicación a través de lo actual, que son las redes sociales, Facebook, también el Twitter, estamos anunciando las cosas, Instagram y Nachap y también utilizamos el WhatsApp. Y también estamos construyendo nuestra estructura de representantes generales y de casillas. y finalmente estamos captando el reclamo de la gente, comunidad por comunidad. No quito el dedo del reñón, están proponiendo la creación de cuatro estados en el Valle de México y alrededor de 240 municipios. Si no creamos otros estados, si no creamos más municipios, la autoridad estará lejana y no dará resultados, se dedicará solamente como lo viene haciendo hasta hoy. Solo administrar problemas, deficiencias y ya no dar soluciones. Y eso es un despropósito en materia política y en materia de gobierno. Isidro Pastor Medrano, tú fuiste expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI y conoces que el día de las elecciones salen los operadores, estos que llevan sus bolsitas llenas de dinero, billetes de 500 y de mil pesos para repartir a diestra y siniestra. Sin recursos económicos del tamaño que tienen estos partidos grandotes, ¿cómo vas a equilibrar la balanza? ¿Cómo vas a hacer para que el voto sea respetado? Mira, en principio a mí no me afecta el que tenga las bolsas llenas de dinero. Hoy la ciudadanía es más inteligente que los partidos. Aunque les entreguen el dinero a manos llenas, la gente se los va a recibir y yo invito a la gente que les reciba el dinero porque finalmente el dinero es sus impuestos y que votarán por quienes quieran. Esos son mitos que han quedado superados. Decirte que he sido un observador aficioso de las elecciones y he visto cómo se han caído grandes proyectos, aunque el dinero corra a ríos. De verdad la gente ya más inteligente, más pensante y la gente en el fondo sabe precisamente que los partidos son responsables de lo que tenemos. Así es de que yo procuraré invitar a mucha, mucha gente a votar en la manera que me corresponda y tener vigiladas las casillas y no me preocupa que vayan a hacer alguna trampa. De verdad la gente que recibe un dinero y vota por quien se lo da, está traicionando a su familia. No tendrá en cara para voltear a ver a sus hijos cuando uno de ellos sea víctima del desempleo, sea víctima de la violencia, sea víctima de la falta de servicios. La respuesta en los municipios, los presidentes municipales te han dado las facilidades para realizar tus mítines, sus campañas, porque ya hemos visto en el caso del Partido Acción Nacional que les han prohibido realizar sus mítines y campaña. ¿A ti cómo te ha ido en este aspecto? Mira, yo no estoy haciendo una campaña tradicional, yo la hago inteligentemente, yo la hago de una manera diferente. Cuando menos sienten, yo ya estoy en una comunidad reuniéndome con líderes y sé que tengo la presencia de la subsecretaría general de gobierno del estado, de gobernación municipal y los invito y hasta me fotografío con ellos, hasta con los policías me fotografío para decirles que ellos no son los enemigos y además decirles que no le he pedido permiso a ningún presidente municipal y no son dueños del territorio, y no son dueños de las clases públicas, son servidores públicos. Pero también a propósito de esta pregunta quiero decirles que estoy muy contento con la gran cantidad de servidores públicos tanto del gobierno como de los municipios que de manera discreta nos están apoyando. Ellos en corto y a través de otras personas nos dicen, Isidro, Echalgana, estamos hartos también como tú, estamos hartos de los partidos y del gobierno que solamente los que tienen altos puestos son los que disfrutan de las mieles del poder, se gastan el dinero en tantas cosas indebidas, están sentados en los escritorios solamente pensando cómo darle la vuelta a la ley, cómo utilizar el dinero a través de empresas que son fantasmas para beneficiarse y no distribuir el recurso a todas las familias como se necesita a través de los proyectos y de servicios que requiere la ciudadanía. Así es de que mis aliados también son muchos, servidores públicos, desde donde les doy, desde aquí les doy las gracias por esa convicción que tienen de sumarse a este proyecto. Isidro Pastor Medrano, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado este tiempo para platicar cómo va tu campaña y de tus propuestas. Me gustaría invitarte nuevamente a esta mesa de trabajo en cuanto tengas oportunidad para que ahondemos sobre el tema. Como no, yo estoy a tus órdenes, quiero saludar a tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el licenciado Isidro Pastor Medrano, candidato a la gubernatura del Estado de México. Mire, una visión diferente de hacer campaña. Ojalá que permee, porque es necesario, los cambios en este país y sobre todo en el Estado de México, por lo menos que se escuchen las propuestas. Soy Eduardo Ramos Fuster, les agradezco el favor de su atención. Vamos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy.